Hoy estamos celebrando la tercera carrera Movistar Sony, que se está celebrando en el bosque Chapultepec con un doble propósito. Uno, que la gente corra, fomentar el deporte al aire libre y dos, fomentar el reciclaje, porque tenemos toda una dinámica para que la gente venga a reciclar su celular, sus cargadores y todos los dispositivos electrónicos que nos quiera entregar para reciclar. Esta acción es parte del programa permanente reciclaje de celulares que teníamos en Telefónica Movistar desde el 2006, con el que queremos al final ayudar al medioambiente reciclando el mayor número de celulares posible, cargadores, accesorios, etc. para reciclarlos, disponirlos adecuadamente y cuidar la nena. Otra de las peculiaridades que tiene esta carrera es que hemos invitado a los Salcones Guía, que es una asociación de corredores invidentes. Entonces han participado 20 personas, 20 personas invidentes. Tratamos de estar presentes siempre en las carreras con la mejor actitud, siendo reconocidos y estar en esos espacios. Y es padre porque cuando te reconocen esa labor, pues precisamente es como parte de integración a la sociedad y ese reconocimiento es algo muy valioso para todos, en general, viendo o no viendo. Poco a poco en las carreras haya más difusión de esto y las personas puedan ser libres y correr todos unidas. Estamos muy contentos también de poder integrar esta dinámica a la carrera como medio de sensibilización y de normalización. ¡Gracias!